Uno con hambre y la gente desperdiciando comida o calentándola en el cofre de esta ambulancia, ya ni supimos, pero nos pareció chusco el abandono de este lonche que sería la delicia de aquellos que continuamente se quedan con hambre a media mañana. De plácemes por sus primeros 25 años la secundaria técnica 74 de Puente del Carmen, que ha visto de todo en estos años, al estar enclavada en una zona complicada con problemas muy diversos. Al menos la semilla de cambio se empieza a notar. ¿Y qué mejor que la educación? Por cierto, al festejar, estas estudiantes fueron las ganonas del pastel. Y ya que estamos en el Puente del Carmen, en este mismo festejo, la comunidad estudiantil instó a los invitados y a los maestros a echarse una cascarita de básquetbol. Luego de ver su desempeño deportivo, entendemos que lo de ellos, lo de ellos, es gobernar y dirigir. Ojalá haya entendido el sarcasmo. Y en eso de tomar buenas decisiones, le planteamos las siguientes dos breves. Ahora que cerraron el ferrocarrilero, nos dio gusto porque la calle Porfirio Díaz estará más que lista para recibir a los centenares de vehículos en horas pico. Digo, lista de baches y con hoyos por todos lados. El problema es que si la quieren arreglar, pues van a afectar más a la circulación. Y si a eso le sumamos que la calle Bravo sigue siendo usada de la misma forma y que nadie le ha colocado un poquito de cerebro para lograr que no se estacionen unidades y la circulación sea más fluida, estamos hablando de decisiones con una alta carga de indiferencia con la sociedad. Tome uno y llévelo a casa. O tuvo mucho éxito en la campaña o es algún nuevo artículo de esos raros, extraños, vaya pues, invisibles que son el secreto de la felicidad y de la buena vida. Si es así, llévelo a su casa y sea feliz.